Con respecto a Puerto Rico, eso ha estado viendo muy bien, como ustedes saben, ha sido un desastre total. Tenemos más de 10.000 personas en Puerto Rico ahora, estamos llevando a camioneros allá porque el pueblo de Puerto Rico, los choferes no están ahí, están buscando sus casas, tienen muchos otros problemas. Creo que todo va muy bien considerando Rick Scott, el gobernador de la Florida, ha sido exitoso. Rick también se va a involucrar con Puerto Rico y hemos hecho grandes logros. Muy difícil la situación. Y la gran pregunta es, ¿qué ocurre? Tenemos que reconstruir, es decir, si miramos esto, la electricidad se fue, las carreteras se fueron, las telecomunicaciones se fueron, todo se ha ido. Y la pregunta real es, ¿qué va a ocurrir más tarde? Es una situación difícil. La pérdida de vida siempre es trágica, pero ha sido increíble. Los resultados que hemos tenido nosotros con respecto a pérdidas de vida. Las personas no pueden creer con exitoso eso ha sido, relativamente hablando. Y el gobernador de Puerto Rico ha sido increíblemente generoso con las circunstancias. Él ha estado alabando nuestros esfuerzos. Y esto es muy difícil. Esto es un desastre total. Cuando miramos a Texas y cuando miramos a la Florida, saben, un nivel totalmente diferente. Nadie ha visto jamás cuando hay una categoría 5 que desploma una isla como esta, porque no hay nada, no hay carreteras, no hay nada. Y no tiene el pueblo tampoco para operar el equipo. Por eso es que tenemos centenares de camioneros que estamos llevando a la isla. Hemos hecho un trabajo increíble nosotros, considerando que hay absolutamente nada con que trabajar. Y una gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con las plantas eléctricas? Las plantas eléctricas han sido decimadas. No es, vamos a arreglarlas, es lo que yo hago. Yo soy un buen tipo de construcción, pero no se va a construir, no hay nada. La red eléctrica se ha decimado. Hay que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer? Puerto Rico fue aplastado. Y una gran decisión proviene de qué vamos a hacer nosotros. Pero yo estoy ahí para ayudar, se lo puedo decir. Bueno, ustedes saben, el problema que hemos tenido en Cuba, y vamos a presentar algo, pero ese fue un gran problema en Cuba. Así que estaremos anunciando esto muy pronto. Cosas muy malas ocurrieron en Cuba, cosas muy malas. Sí. Bueno, ustedes verán qué es lo que va a ocurrir en Cuba, pero hicieron cosas muy malas en Cuba ellos.